Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Un ministro impuesto por Rusia quedó herido en un estallido en Lugask. Al frente de la cartera de interior en el territorio ocupado quedó en estado grave. Fue un atentado. Están en cuidados intensivos, así indicaron médicos rusos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro interino del interior de la región de Lugask, anexionada por Rusia en septiembre pasado, resultó herido este lunes como consecuencia de un estallido en el centro de la capital provincial. Según este medio local que citó fuentes policiales, el estado de Igor Kornet es grave. Fue un atentado. Están en cuidados intensivos. Indicó previamente, según fuentes de las agencias de seguridad, que había perdido la vida un hombre, dato que las autoridades no han confirmado hasta el momento. El gobernador interino de Lugask, impuesto por Rusia, señaló en su canal de Telegram que al menos siete personas resultaron heridas con este estallido. De ellos, cuatro se encuentran en estado grave, entre ellos el ministro y un adolescente de 17 años. Los médicos luchan por la vida de los heridos. Anteriormente dijo que en el centro de Lugask, en hora punta, tuvo lugar un estallido que atribuyó a una bomba que dejó varios heridos. El Comité de Instrucción de Rusia, dependiente del Kremlin, indicó en un comunicado que un artefacto explosivo estalló alrededor de las 13.50 horas local en un salón de belleza, una barbería, según la agencia RIA, en la calle de Mejina, en la ciudad de Lugask. La Agencia Estatal de Investigación habría una causa penal por intento y adquisición ilegal de explosivos, entre otros cargos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Vamos con más noticias. Esto es Noticias al Día. Nacho, hemos visto que durante este jueves se confirmó que Sudáfrica, por parte de Estados Unidos, informó que Sudáfrica entregará armamento a Rusia. Y por otro lado, vemos que Reino Unido entregará armas de largo alcance, por ejemplo, a Ucrania. Sí, lo de Sudáfrica es curioso porque está en una posición difícil, porque por un lado está tironeada por la decisión de integrar a los BRICS. BRICS, la S de Sudáfrica, en la que se agregó. Pero por otro lado, tiene una postura difícil porque tendría que detener a Putin si se hace presente en la cumbre del BRICS que se va a desarrollar en Yohanesburgo. Así que la advertencia de Estados Unidos parece estar más dirigida a frenar cualquier apetencia de alianza con Rusia. Pero hay una cuestión de calibres y de compatibilidades de armamentos que no hace muy creíble que haya una sesión de armas a Rusia. Y con respecto al Storm Shadow, es la gran noticia del día. Una de las horas de noticias junto con lo que está pasando en Mahmoud. ¿Por qué? Porque Rusia le había dicho a Occidente que el cederle a Ucrania armas de largo alcance, si en este caso el Storm Shadow es un arma de 250 a 300 kilómetros de alcance, rompe esa línea roja y está desafiando directamente una de las condiciones que puso Putin para no lanzar las armas nucleares. Lo que se deduce aquí, porque el Storm Shadow, además de ser fabricado por Gran Bretaña, es producido por Francia y tiene que ceder sus permisos, es que Europa jugó fuerte, mucho más fuerte que Estados Unidos, esta es la gran novedad, al habilitar un arma que permitiría a Ucrania atacar la retaguardia más profunda de Rusia, no solamente en el campo de batalla, sino también en la base, en la valle de Sebastopol. Y este arma es particularmente peligrosa para Rusia, porque además de tener una carga muy potente, es muy preciso, y lo explico en un minuto, hay algo que se llama CEP, que es el cálculo de error circular probable, traducido al castellano, y este arma tiene un CEP de un metro, es decir, puede ser lanzado a 300 metros, y el error es de 3 metros. Es capaz de impactar en cualquier blanco, incluyendo los buques que bombardean Ucrania, en la base de Sebastopol. Es decir, que lo que ha hecho Gran Bretaña es darle un arma muy efectiva, que Rusia teme mucho, y desafía tanto el poder de Rusia en un momento tan particular que uno tiene que analizarlo y llegar a una conclusión forzada, y es que Rusia se encuentra en un momento de debilidad militar, estratégica y militar, tan grande, que Occidente se anima a pasar esa línea roja, inclusive a pesar de la amenaza nuclear, y eso es muy importante. Y esto parece, Nacho, que se está evidenciando en el campo de batalla. Por un lado se habla de retiros parciales de las tropas rusas, mientras que el grupo paramilitar ruso Wagner dice que va a continuar, pese a que no han recibido la cantidad de municiones que han pedido. ¿En qué situación se encuentra Rusia con sus posiciones? ¿En qué situación se encuentran en materia militar? ¿Cómo están esas fuerzas actualmente? ¿Por qué todavía no se ha logrado el avance total y la conquista de la ciudad de Bahmut, que tiene meses siendo asediada por las tropas rusas? ¿En qué se traduce todo esto? A ver, esa es la segunda novedad. Mientras estábamos hablando, se están produciendo las novedades que llegan en este instante. Se derrumbó parte del dispositivo de defensa ruso en el sur y en el norte, y además dentro de la ciudad, una posición que le había tomado una semana entera a Wagner tomar dentro de Bahmut, que es la escuela técnica, acaba de ser retomada por Ucrania. Y ya está la confirmación. ¿Esto qué significa? Tiene dos implicancias. En primer lugar, que las tropas que reemplazaron a Wagner en las afueras de la ciudad del planco norte y del planco sur, al retirarse, quedaron a cargo del ejército regular ruso, que en el primer ataque ucraniano, corrieron en retirada. Y dentro de la ciudad, están las tropas de Wagner, la debilidad de las tropas de Wagner hizo que perdieran en un día lo que les llevó a tomar una semana. Con lo cual, aquí ustedes hablaban de una contraofensiva. Ucrania no empezó la contraofensiva todavía, pero estos ataques implican una retirada rusa previa a la contraofensiva. Y decimos que no empezó la contraofensiva por una razón sencilla. Las unidades, las 16 a 18 brigadas que se están preparando para la contraofensiva, con armamento y entrenamiento oriental, no se utilizaron en este contraataque. Se usó la brigada SOP, convertida ahora en la tercera brigada, y se usaron unidades regulares que ya estaban en servicio. Es decir, Ucrania todavía no usó el material que está preparando para la contraofensiva y aún así está logrando algo que parecía imposible hace unas semanas. que el envolvimiento, o sea, el tomar los flancos de la ciudad que Rusia lo estaba haciendo, ahora lo está haciendo Ucrania. Ahora está avanzando Ucrania en lugares en donde Rusia antes hacía avances. Esto implica que, para terminar, que Ucrania está revirtiendo la tendencia, inclusive antes de lanzar su ofensiva mayor. Y es un cambio muy grande y una novedad muy importante porque junto con los tomzados y los nuevos paquetes de ayuda que anunció Occidente están oliendo una debilidad rusa muy fuerte que quizás fue confirmada en el último desfile militar con el paso de ese solitario T-34 de la Segunda Guerra Mundial en donde quedó en evidencia que Rusia no es la potencia que su propaganda venía anunciando. Y que además no parece estar en buenos términos con el Grupo Wagner, por ejemplo. Gracias, Nacho, por acompañarnos. Gracias a todos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.